señoras y señoras yo soy mikey y este es mi canal señoras buenas hoy vamos a hablar de las últimas lecturas que el del año a los últimos libros que he leído este año que eso vamos a hablar antes os quiero hablar marito y no sé ni cómo empezar el vídeo que me está pasando este es como el último wrap up del año creo que así lo explico mejor son es el último resumen de lecturas de pues de 2021 os voy a hablar de las últimas lecturas que he hecho y también os quiero hablar de los dos libros que estoy leyendo actualmente que no sé si voy a terminar para el 31 yo creo que puede que uno sigue el otro no pero me apetecía comentaros qué libros estoy leyendo antes de pasar directamente a las lecturas pasadas de todas formas quiero recordaros antes de todo esto que si queréis seguirme en mis redes sociales tenéis los links abajo a mi twitter y a mi instagram que deberéis hacerlo pico samson fan y over there que os suscribáis si no estáis suscritas al canal que le deis a la camarita para que os avise cuando subo vídeo y que si a lo largo de este vídeo veis que os gusta le deis a me gusta si en cambio os parece que soy un muermo podéis darle a no me gusta justo antes de darle a la equis y cerrar el vídeo empezamos os voy a hablar de los libros que estoy leyendo actualmente por un lado estoy leyendo el aprendiz del asesino de robin hop este es un libro del que yo he dado detrás durante muchísimo tiempo tenía muchas ganas de leerlo gracias a el enata mero y gracias a magrat y la verdad es que me he leído solo los tres primeros capítulos así que tampoco os puedo decir mucho ahora que ya me he terminado el último libro y ya voy a poder saltar a este más pues espero adelantar bastante este es el primero de la trilogía trilogía que da la cosa ya que el segundo y el tercero están ahora mismo descatalogados en españa michael eres muy inteligente has decidido ponerte a leerlos cuando los descatalogan así que es posible que tenga que saltar luego a leerlos en inglés el protagonista principal es un chaval que se llama traspié que es el hijo bastardo del heredero del mundo este que es el mundo de los seis ducados vale esto trastoca los planes en seis ducados trastoca quién va a ser el heredero de verdad y bueno pues a él le cambia un poco la vida no os puedo decir mucho más acaba de empezar empieza muy bien es verdad que me gusta mucho cómo escribe la autora en el próximo resumen de lectura os hablaré de él no quiero pasar el año sin hablaros de una novela que me está gustando muchísimo que es la ciudad justa de joe walton está editada por duerme vela y este libro yo no tenía planeado empezarlo ahora de la casualidad de que este libro a mí me daba un poco de cosa de todas las novelas que han ido sacando esta es igual la que menos me pegaba no que fuera la que menos me llamaba sino la que menos me pegaba yo el colegio de la filosofía regulín si tirando mal y este libro pues es una novela que coge la república de platón y te la hace real vale o sea tenía que estar como un poco aburrida ella como en su casa como oh my god i'm so tired of not doing nothing of just being a goddess decide montar una ciudad que es la ciudad justa de la república en la atlántida vale y entonces ahí se va con gente diferentes épocas del de la historia vale a crear esta suerte república en la que estas personas patrones adultos van a ayudar a criar y a enseñar a niños que en este caso son niños esclavos que ellos compran y liberan y es un libro que empieza muy muy bien es un libro que los primeros tres capítulos son como boom así ya estás dentro y una cosa que me hace ilusión es que las conversaciones de filosofía no son tan densas que lo que me daba miedo porque me da la sensación de que van a ser un poco densas y yo me iba a perder a ver es verdad que me pierdo un poco cuando habla de filosofía pero como estoy tan invested sobre todo en maya me parece un personaje muy interesante pues entonces como que no me doy tanta tanta cuenta y ahora sí que sí después de haberme enrollo con una persona vamos a pasar a hablar de todos los libros de los que tengo que hablar pues son los cuantos voy a cogerme la chuleta porque muchos de ellos no los tengo en físico empezamos por basa de mina moriza que es un libro escrito en euskera y traducido al castellano por mirenagur meabe vale en euskera lo tenéis la edición de ereim si no me equivoco y en castellano lo edita con sony este es un libro que a mí me ha gustado mucho y me ha removido mucho por dentro es un libro muy corto y en el que seguimos a una mujer mayor a una basarrita vasca pues una señora mayor una mamá una abuela que es dueña de un baserri de un caserío y la conocemos cuando la acaban de operar y ella se está enfrentando un poco como a sus hijos que están un poco como peleando saber cuál de ellos la cuidan no la tiene que cuidar mientras ella pues está volviendo al baserri es un libro una protagonista muy difícil ella eres una protagonista muy salvaje que es lo que pasa quiere decir pasa es en euskera salvaje es una de las excepciones que tiene y realmente en lo más interesante del libro es precisamente ese personaje es una mujer que se revela sobre todo contra el paso del tiempo se revela contra el final de su forma de vida más que otra cosa es una mujer que no se lleva muy bien con sus hijas una mujer que es desagradable con sus vecinos y es una mujer que se ha pasado la vida luchando y que no ha tenido tiempo tampoco a ser cariñosa ni a que sean cariñosos con ella entonces bueno pues es un libro que me ha gustado mucho es un libro muy euskaldun y es de esos libros que a mí tanto me gustan porque creo que coge algo muy específico de una tradición muy específica que tú lo lees y es como no puede ser más vasco este libro y aún así es muy fácil extrapolarlo a cualquier otra traducción y cualquier otra historia del mundo o sea me parece muy interesante eso creo que me pasa un poco como con la novela de kim joe jung nacida en 1982 creo que es una historia como muy específica de la experiencia de la mujer coreana pero que es muy fácil extrapolarlo a la experiencia de las mujeres en general y lo mismo pasa yo creo con basa y con la experiencia de las mujeres mayores trabajadoras vascas y como eso está llevado en otras zonas yo creo que es muy habla mucho de la naturaleza humana y es un libro muy guay es un libro duro pero lo recomiendo muchísimo ese libro me lo recomiendo mi señora madre por cierto entonces ya tiene como el sí lo va proval de mi madre sabes lo que te quiero decir el siguiente libro que leí fue con mis chicas de patrón con las señoras de patrón que por cierto tenéis el link al patrón la cajita abajo y leímos sueño una noche de teatro de mónica gutiérrez mónica gutiérrez es la autora de una de mis novelas favoritas del año pasado que es en la librería del señor livingston un libro que se recomienda 800 mil veces y que no me pensaré y esta es su segunda novela con ediciones b ella tiene un montón de novelas escritas la verdad y esta es como un poco el follow up no en este caso nos centramos en el teatro en este caso nos centramos en un grupo de actores y el director de teatro y la ayudante director etcétera etcétera de un grupo de teatro que está haciendo una obra de shakespeare macbeth la tarjeta de shakespeare entonces primero lo van a hacer en barcelona y luego le dan la opción de ir a edimburgo y representarla en el festival de teatro edimburgo un festival súper importante lo bonito de este libro es que si te gusta shakespeare si te gusta el teatro si como yo has leído mucho shakespeare porque lo has tenido que estudiar en la universidad o porque simplemente te gustaba pues es un libro que te va a ayudar a recordar muchas cosas que vas a encontrar muchísimos guiños y a mí eso me ha gustado mucho yo creo que si lo comparas un poco con la librería del señor livingstone este libro es un poco más específico en cuanto a sus guiños y creo que no es tan no es una lectura tan abierta para todo el mundo una de las cosas que comentábamos en el grupo de patron es que aunque tiene el mismo efecto cozy que tenía ese libro anterior aunque tiene esos mismos personajes ese tipo de personajes como muy adorable la historia es un poco más específica mientras que en la librería del señor livingstone nos encontramos con una librería con un montón de libros y un montón de referencias de libros que mucha gente puede hacer suyas propias en este caso tienes que haber leído a shakespeare y te tiene que gustar el teatro y yo creo que eso es como aún más es un poco más específico no pero es un libro que vale mucho la pena la historia de amor que hay aquí es preciosa para mí la parte en escocia es más bonita que la barcelonesa y me gusta mucho lo recomiendo muchísimo es muy muy guay y mónica gutiérrez es una de esas autoras que siempre te saca una sonrisa y siempre te pone un humor leer cualquiera de sus libros así que darle una oportunidad después leí una trilogía entera las crónicas del mago negro de truidi canna van el primer libro es el gremio los magos el segundo el aprendiz y el tercero gran lord lo he leído a lo largo de estas semanas yo os he hecho una reseña específica de esta trilogía que la voy a dejar en la cajita de descripción y en la i es una reseña que a mí me ha gustado mucho hacer porque es una trilogía que me ha entretenido muchísimo y que lleva mucho tiempo con ganas de leerla me ha ayudado a reencontrarme con la fantasía después de muchísimo tiempo bastante alejado y la verdad es que con sus más y sus menos es una saga que me ha gustado mucho es una trilogía muy entretenida y me ha dado ganas de leer más a truidi canna van si queréis saber más sobre esta trilogía id a ver el vídeo que os hice específico porque ahí pues tenéis 14 minutos de mí hablando sólo de eso la verdad o sea no tengo por qué enrollarme más aquí el siguiente libro que leí fue colmillos de sarah anderson esto es una novela gráfica un cómic bueno tiras gráficas sarah anderson es la autora de sarah's escribes es la dibujante de sarah's escribes que son unos cómics muy famosos en instagram y así etcétera etcétera todo el mundo los repostea todo el mundo todo el mundo todo el mundo está en castellano los cuatro primeros libros son maravillosas y este libro es básicamente la historia de moro entre una vampira y un hombre lobo y es la cosa más cuqui y más goz del mundo o sea tú 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 si tú eras emo en tu época adolescente este libro te va a flipar o sea así os lo digo o sea es que es lo que me ha pasado a mí que es que a mí me ha encantado estoy poniendo me estoy moviendo mucho y no me veo porque me estoy grabando con la cámara atrás y esto es un lío porque luego voy a salir mal porque no me estoy viendo el pelo y seguro de hecho un cristo es un libro muy muy divertido con unas ilustraciones muy muy guays a mí me gusta mucho sarah anderson y esta es muy diferente a lo que normalmente nos tenía acostumbrados pero la verdad es que es muy 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 entretenido en españa está editado por la editorial bridge después entré en un modo un poco navideño vale ley finding love at the christmas market de joe thomas que es básicamente encontrando el amor en el mercado navideño esta es una como una suerte comida romántica nosotros seguimos a una mujer inglesa que ha tenido unos cuantos problemas en el departamento de los amores que se dedica a llevar comida y a llevar las los miles preparados las comidas preparadas a una comunidad de ancianos vale de gente jubilada etcétera etcétera y esas navidades deciden hacer un viaje a alemania para decir adiós a una de sus compañeras que ha fallecido y que era alemana vale quiere que echen sus cenizas en alemania etcétera etcétera entonces este grupo de jubilados junto a nuestra protagonista coge un autobús se van a alemania y de paso ella decide que va a conocer a un hombre alemán allí con el que ha estado conociéndose por internet entonces por un lado tenemos a este grupo de jubilados conociendo alemania disfrutando esos mercados navideños tan bonitos y por otro lado tenemos a nuestra protagonista que está teniendo unas cuantas citas con un hombre muy interesante y a la vez conoce a el rival de este hombre con el que pues al principio no se llama muy bien pero luego hay sparks básicamente es un romance muy cookie es muy navideño además como tienes esos mercados navideños tan bonitos que hay en alemania como ambiente acción eso funciona muy bien a mí me gustó mucho me lo leí en día y medio fue muy cookie es muy bonito es de estas novelas como muy tiernas para esta época no está en castellano lo siento pero está en inglés si leéis en inglés está muy guay os recomiendo muchísimo este libro porque os va a poner un feeling super cute y super cozy después escucho un relato corto agatha christie que se llama a christmas tragedy una tragedia navideña que está centrada en una historia corta en miss marple en el que miss marple está contando pues una de esas historias suyas cuando es ella la que cree que va a haber un asesinato y ese asesinato se cumple y ella sabe quién es el asesino pero no encuentra la manera de demostrarlo entonces básicamente vamos a ver cómo ella demuestra que este hombre mató a su mujer es un relato corto muy entretenido con una misma piel maravillosa se escucha en una hora son 45 minutos y yo lo escuchado en next story creo que es muy divertido y os lo recomiendo mucho si escucha claro si lees en inglés porque yo he leído en inglés y hablando de audiolibros otro libro que escuchaba es ofendiditos de lucia ligmar este es un libro que tenía muchas ganas de leer es las escuchar porque lucia ligmar es una de la mitad de mi podcast favorito de forma semanal donde pues es maravillosa junto a la otra maravillosa que es isa calderón bueno el caso es que este libro ofendiditos habla de eso de los ofendiditos utiliza el lenguaje y utiliza las palabras y el origen de las palabras para desentrañar un poco la cultura de la cancelación de cómo cierto grupo le ha dado la vuelta a eso para hacerse creer que ellos son a los que cancelan cuando son el grupo más amplio y a mí es un libro que me ha gustado mucho es lo escuchaba en audiolibro leído por la autora es como escuchar un episodio largo de su podcast tampoco muy largo porque es hora y pico es un libro que se ha vendido muy bien está editado por anagrama es un libro que ha funcionado muy muy bien sigue funcionando muy bien y es un libro que creo que es el 2018 2019 pero sigue funcionando muchísimo hoy en día y yo la verdad es que es un libro que lo recomiendo muchísimo aunque creo que el 90% de la gente que ve mis vídeos estaría de acuerdo con lo que dice ella entonces estaría bien que lo leyera la gente que no piensa como yo para que aprendan esa opinión y bueno ya para terminar os quiero hablar del último libro que he leído que es little de edward caray este libro me lo ha prestado un amigo mío es un libro que se lo he visto mucho a lidia de entre tulipanes porque a ella la gusta mucho y creo que va a ser uno de sus libros favoritos del año por lo que tengo entendido y por cómo ha hablado y básicamente es una biografía novelada de madame tussaud de hecho el título dice así historia y desventuras de una pequeña criada llamada little que más tarde se convirtió en la famosa madame tussaud es un libro con ilustraciones es un libro súper bien escrito es un poco rococo un poco victoriano una de esas novelas inglesas que tranquilamente si te dicen que la he escrito en victoria no te la crees aunque obviamente esto es bastante más moderno en muchas de las cosas que cuentan es un poco jonathan strange y mister norrell pero sin fantasía es un poco sara waters con esas historias victorianas pero con toques modernos y que este libro tiene un toque macabro al final seguimos a una mujer marie que tiene una vida muy difícil que pierde a sus padres muy pronto que acaba viviendo con un maestro cerero que se dedica a hacer primero réplicas de órganos enfermos en cera y luego pasa a hacer cabezas y pasa a hacer personas y pasa a tener como una suerte de museo de cera en parís y es un libro que me ha gustado muchísimo me ha entretenido muchísimo hasta el final el problema que tengo yo con estos libros es que yo necesito que me cuenten mucha historia cuando se dedica a una biografía quiero decir que cuando empiezan desde el nacimiento en adelante sabes cuando no te cuentan sólo una parte de la vida a mí se me queda corto cuando llegamos a cierta época cuando llegamos a la madurez y eso se salta rapidísimo normalmente suele pasar mucho y es como que da la sensación que hasta los treinta y pico años ha habido muchas dificultades y a partir de los 30 y pico años en adelante no te lo cuentan y llegas pues a los 80 que es lo que pasa aquí nos quedamos hasta los 40 que es cuando ella decimos darse a londres a hacer el madame tussaud y de ahí saltamos directamente a cuando ella es mayor ya tenemos el museo y ya es exitosa etcétera etcétera y a mí eso pues me hubiera gustado conocerlo es un libro de 500 páginas que tranquilamente podría tener 200 más y yo me los hubiera comido con patatas también creo que hay partes en parís que podrían haber sido acortadas entonces por eso que este libro iba directo a mi top de lecturas del año esas cinco estrellazas que yo quería que le va a dar se ha quedado en cuatro es un libro maravilloso sí es un libro que me gusta mucho también pero me da la sensación de que podría haber sido mucho mejor y por eso le bajó un poco la nota pero es súper recomendable o sea quiero que quede muy claro que es un libro que lo he disfrutado muchísimo vale lo que pasa que creo que yo siempre digo esto cuando un libro me gusta mucho pero en algún momento me decepciona tiendo a fijarme demasiado en lo que me decepciona así que nada pero yo os lo recomiendo leedlo por favor y nada esas han sido las últimas lecturas del año dejando en comentarios habéis leído con estos libros si me recomendáis algún libro parecido a estos que he leído que me han gustado y nada que nos vemos muy muy pronto con ya el top de lecturas para cerrar 2021 os mando muchísimos besos agur